Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de AMD, asegura que aguas del municipio de Durango se encuentran en una condición excelente en cuestión financiera. Bueno, en general nos encontramos, podríamos decir, bien, pero si lo hacemos en términos comparativos de cómo andan otros organismos operadores del país, yo diría que más que bien estamos excelentemente bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay que tomar referencia de otros lugares para poder emitir algún juicio de calificación. Por ejemplo, en materia de finanzas, pues tenemos finanzas sanas, el 99% de los organismos operadores del país está quebrado, están números rojos, el organismo en Durango tiene números negros, es eficiente en ese sentido, de los más, de los 10 organismos más eficientes del país. En comparación a otros organismos operadores de agua del país, además de reconocer que en este 2024, por fortuna, en Durango no hubo crisis del agua. Por ejemplo, el último año, en materia de inversión en agua potable, se invirtieron más de 35 millones en redes, renovación de redes, renovación de tuberías y ampliación de nuevas redes. Esto nos ha permitido que, bueno, por segundo año consecutivo, a diferencia de otras ciudades del país, aquí no hubo una crisis del agua y ya prácticamente ya superamos la temporada más difícil de este año. Por ejemplo, en materia de alcantarillado, hemos invertido más de 34 millones de pesos en renovación también de redes de alcantarillado, de aguas negras y, bueno, también a diferencia de otras ciudades donde vemos en calles o a veces en sectores completos inundaciones de aguas negras, en Durango no tenemos esa situación. ¿Por qué? Porque gran parte de este trabajo tiene que ser preventivo. A veces es un trabajo que no es bien reconocido por el hecho de que son obras que van enterradas, pero son obras que si no se hacen, sí se sienten su falta de realización. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.